Hola, mi nombre es Itamar y este mensaje es para ti. El principio de año es el momento propicio para que comiences a caminar en la ruta hacia la libertad financiera. Aplicando los principios aprendidos en el taller de finanzas, mi esposo y yo pudimos cancelar 22 tarjetas de crédito, las cuales sumaban $85,000 en deudas. Por eso te invitamos el próximo sábado, enero 25 del 2014, de 9 a 1 de la tarde. Esas cuatro horas cambiarán tu vida.